Bueno, ¿qué puedo decir de mi hermano Raymond Pozo? Primero en la parte profesional, un excelente profesional, una persona muy dedicada a su trabajo, una persona seria, disciplinada, súper talentosa, o sea, desde que lo conocí, identifiqué su talento, una persona súper creativa, o sea, y además una persona muy seria y muy cumplidora en la parte profesional, o sea, una persona que nunca ha llegado tarde a un rodaje, nunca ha llegado tarde a una reunión, una persona que cumple, nunca ha llegado sin saberse una línea, una persona extraordinaria profesionalmente, que te puedo decir que he conocido pocos profesionales de su calibre. También siempre hablan de él como del comediante, del cómico, yo siempre hablo de él como el actor. O sea, Raymond, de verdad que es una persona fuera de liga en actuación. Lo hemos visto en sus películas, ya llevamos ocho películas y obviamente el éxito que tienen las películas recae también, obviamente, en el talento de Raymond. El hombre, hombre, no ve películas de que aquí un barco se está hundiendo y la gente dando gritos. Tampoco ve una película de un tipo en Likre en Caramante o en Perú, ¿qué es eso? No solamente por los chistes, sino por el talento de él como actor, como profesional. O sea, que profesionalmente, de verdad que sí que he trabajado con muchas personas en mi vida, pero como Raymond hay pocos profesionales. Y en la parte personal, te puedo decir que Raymond es mi hermano. Te digo que desde que nos conocimos, tuvimos esa empatía inmediatamente. Ví este crecimiento de él, tanto en lo personal como en lo profesional. Una persona que siempre afana por ser mejor, por hacer las cosas mejores. Y eso se ha notado en sus trabajos desde su inicio. O sea, una persona de crecimiento, un empresario, un padre de familia, un amigo. O sea, yo no puedo describir que si hay una persona de quien yo puedo decir que soy su amigo o su hermano, él es Raymond Pozo. Y también una persona que yo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación de la vida, yo apoyaría en todo lo que hace. Porque de verdad que sí que es una persona maravillosa, una persona que quiero mucho y que me honra decir que a mí es mi hermano. Quiero leer algunos comentarios de que nuestros televidentes han puesto a través de Instagram. Dice, la verdad es que esta entrevista me ha hecho llorar por más de una ocasión al ver la humildad de un entrevistado y nuestro comediante. Por eso este programa seguirá siendo un toque de queda. Me identifico con Raymond, en casa éramos 11, nunca me puse un uniforme nuevo porque era la más pequeña, usaba siempre el viejo, excelente persona. Le dicen todo el mundo, excelente ser humano, ay, Raymond, Raymond me hiciste llorar, alegría, cuántas palabras bonitas, excelente entrevista. Dice, vuelvo de las condiciones humanas y vemos cómo Dios transforma la vida, vemos cómo Dios dirige una historia arropada de bendiciones. La misericordia de Dios tiene un inmenso poder de cambiar la pobreza, de cambiar a las personas. Raymond, muchas personas realmente te admiran y yo me uno a eso porque Raymond una vez yo lo conocí en Onapi y yo le dije, Raymond, a mí me gusta la comedia y Raymond nunca en ningún momento, bueno, pues como que se reservó el hablarme de que es una persona admirada y sobre todo ver tu humildad frente a todo el público. He visto cómo personas se te acercan. Es un ejemplo para ti. Y eres un ejemplo también para mí, creo que para todos los comediantes y todas las personas que te ven, que ven tu crecimiento en este momento. Bueno, pues quiero decirlo también únicamente. Gracias. Y tú lo sabes porque te lo he dicho, te lo he dicho personal. Y si tú valoras tanto eso para que tú veas cómo las bendiciones se transmiten hasta las mil generaciones, en una oportunidad tu papá me dio una oportunidad a mí. ¡Guau! Para que tú veas cómo viene todo, dar las bendiciones. La vida debe ser eso, de tú ir construyendo camino bueno porque tus hijos caminarán en ellos. Amén. ¿Cuántas veces fue que tú estuviste en el programa de Don Francisco y en Sábado Gigante? Diez veces. Diez veces. Con los trabalenguas. Sí, trabalenguas. Tú sigues teniendo esa habilidad, a pesar de que ya estés un poco más maduro. Para hacer todo eso trabalenguas, memorizarse. Mira, pero tú te veías bien ahí. ¡Oh, pero claro! ¡Un carajito! Yo soy un flaquito, así, ¿dónde te pasa? Yo soy un negro con amor. ¡Tú, mira, mira! Él se sabe los trabalenguas cuando le preguntan que aquí hay que pagar la casa. ¿Qué hay que pagar la luz? Yo me sé alguno, no con la misma habilidad, en honor a la verdad. He visto muchachos que lo hacen mejor que yo y no quisiera nunca que ellos vayan a querer, que yo estoy como tomando ahora sus ramas. Yo prefiero dejarlo crecer. Lo hacen perfecto. Leímon decía, fuera de la pausa, me decía que esto ha sido una sorpresa para él, que le está muy emocionado, porque él nunca ha querido que se le haga esto hasta que él se muere. El muerto no siente nada, tú tienes que recibir eso ahora. Porque al final de la historia lo importante no es solamente darte las gracias por el ser humano que eres en los medios de comunicación, porque eres un ejemplo para la juventud dominicana. Eres un ejemplo para mucha gente que tiene espíritu de superación y que a veces pierde las esperanzas en poder hacer las cosas o se desespera. Tú has mostrado que trabajando dignamente, con persistencia, con carencias, con sufrimiento, agarrado de la fe de Dios, de una voluntad y de una disciplina, se pueden lograr las cosas. Y ese es el ejemplo que tenemos que exhibir en este país para muchísima gente, no solamente los comediantes, los que estamos en medio de comunicación, sino en todas partes. Gracias por ese ejemplo, que no solamente tus hijos, que tienen el privilegio de tenerte a ti como padre, sino los hijos nuestros, te van a tener también como referencia. Y tú sabes que... O sea que yo soy tu fan número uno. Y mira, sobre todo de tubérculo. Todo eso viene de una cultura presidenta. ¿Tú sabes que yo tengo un novio de personaje? Efraín. Efraín es mi novio. Efraín nos quiere poner a pelear. Sí, no, sí. Porque tú dijiste en tu programa que la que a ti te gusta es ella. Es Efraín. 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 Yo tengo contratado a Efraín para servicios... Bueno, amoroso, amoroso. Ajá. Para ponerlo más bonito. Pero él tiene también una debilidad conmigo. Pero fue Efraín, mi amor, no pelea. Aquí vamos a tener problemas. En serio, míralo ahí, míralo ahí. Mira mi novio ahí. Mira mi novio ahí. Míralo el resto. Mira mi novio. Pero tiene audio. Eso fue cuando habló de nosotras. Oye, que nosotros nos vamos a pelear con él. Mira, yo para cerrar, lo único que voy a decir a todo eso que tú acabas de decir es que porque tú le hablaste a la juventud, que porque viene de la pobreza, piensa que no va a tener oportunidades de crecer, que la vida es injusta. Yo creo que aquí el mérito no es solo de él. El mérito también es de su padre y de su madre, de la familia que forjaron. Es que no importa que tú seas pobre, si tienes una familia rica en valores, eso compensa a todos los demás. Sin duda. Porque este no ha hecho nada malo nunca por la familia que tú. Si no tienen familia, siempre hay la opción. Sí. De coger los ejemplos de él. Claro que sí. Los ejemplos como él. Y aguantarte de ti y sobre todo de ese que te hayas rica. Y él es tan nervioso. Porque Dios sustituye a todo el mundo. A él no le gusta que hablen de él. A él no le gusta. A él no le gusta. A él no le gusta. Despida el programa. Despídelo. Esto es tuyo. Que sea nuestro Señor Jesucristo que permita que mañana y todos los días pues se reencuentren con nosotros aquí en esta noche. María Cel. ¡Amén! ¡Viva! 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 ¡Viva!